¿Conoces los signos de diabetes que pueden aparecer por la noche? Esta es una pregunta que quizás no te venga a la mente con regularidad, pero comprender los síntomas de este problema de salud, común pero grave, puede marcar la diferencia. Hoy exploramos los signos sutiles pero significativos de la diabetes, que a menudo aparecen por la noche. Estas indicaciones nocturnas ofrecen información valiosa sobre posibles problemas de salud subyacentes. En primer lugar, uno de los primeros síntomas de la diabetes suele ser el aumento de la orina. Si se despierta varias veces durante la noche para vaciar la vejiga, su patrón de sueño podría verse alterado, lo que podría ser un signo de diabetes. Esto sucede porque, cuando se tiene diabetes, se acumula un exceso de azúcar o glucosa en el torrente sanguíneo. Tus riñones tienen que trabajar horas extras para filtrar y absorber el exceso de azúcar. Si los riñones no pueden mantener el ritmo, el exceso de glucosa se excreta en la orina, extrayendo líquidos de sus tejidos, lo que aumenta la frecuencia de sumicción. Esta respuesta fisiológica es el intento de su cuerpo de eliminar el exceso de azúcar y puede ser una señal de apertencia de diabetes. En segundo lugar, los sudores nocturnos son otro síntoma crucial al que hay que prestar atención. Si te despiertas frecuentemente en mitad de la noche sudando, esto podría ser un signo indicativo de diabetes. Los sudores nocturnos suelen producirse debido a niveles bajos de azúcar en sangre durante la noche, conocida como hipoglucemia nocturna. Esto sucede cuando su cuerpo libera hormonas de emergencia en respuesta a niveles bajos de azúcar, provocando sudoración excesiva. Ajustar la dosis de los medicamentos y los hábitos alimentarios también puede ayudar a manejar mejor los sudores nocturnos en los diabéticos. Sin embargo, estos cambios solo deben realizarse bajo supervisión profesional. En tercer lugar, los síntomas de la hipoglucemia, incluyendo no solo sudar y temblar sino también un notable aumento del hambre, pueden producirse por la noche, incluyendo confusión, visión borrosa e incluso palpitaciones del corazón. La hipoglucemia o hipoglucemia es una condición más frecuentemente asociada con la diabetes. La razón por la que estos síntomas aparecen principalmente por la noche se debe a la necesidad de energía del cuerpo mientras descansa. Cuando los niveles de glucosa bajan, el cuerpo responde mostrando estos síntomas con el objetivo de señalar la necesidad de un aumento del azúcar en sangre. El control de estos síntomas implica un control regular de los niveles de azúcar en sangre y una alimentación equilibrada. Además, es crucial discutir cualquier medicamento con profesionales de la salud porque algunos medicamentos pueden afectar los niveles de azúcar en sangre. En algunos casos, un refrigerio nocturno que contenga carbohidratos complejos y proteínas se pueden recomendar para mantener estables los niveles de azúcar en sangre durante la noche. El cuarto signo es el síndrome de piernas inquietas, un trastorno neurológico a menudo subestimado pero bastante extendido. Esta condición se caracteriza por una necesidad incontrolable e irresistible de mover las piernas. Este impulso suele ir acompañado de sensaciones extrañas e incómodas en lo profundo de las piernas. Las sensaciones, bastante difíciles de describir, han sido comparadas con dolores, cosquilleo o incluso una sensación de hormigueo. Ahora quizás te preguntes sobre el vínculo entre este síndrome y la diabetes. En realidad, la conexión está en los nervios. Un nivel de azúcar en sangre persistentemente alto, característico de la diabetes, puede dañar los nervios de su cuerpo con el tiempo. Esta condición, conocida como neuropatía periférica, es una complicación común de la diabetes y puede conducir al desarrollo del síndrome de piernas inquietas. Los nervios dañados envían señales contradictorias al cerebro, lo que lleva a la sensación de tener que mover constantemente las piernas. Así que, si sientes molestias o una necesidad irresistible de mover las piernas, podría ser una buena idea controlar su nivel de azúcar en sangre. El trastorno del sueño llamado apnea del sueño ocupa el quinto lugar en nuestra lista. Es una afección relacionada con el sueño que se caracteriza por pausas frecuentes en la respiración durante el sueño. Estas pausas o apneas pueden ocurrir varias veces durante la noche, lo que resulta en un sueño intermitente y a menudo deja al individuo sintiéndose cansado al día siguiente. La relación entre la apnea del sueño y la diabetes es particularmente notable. La investigación científica ha demostrado que las personas con diabetes, particularmente tipo 2, son mucho más propensas a tener apnea del sueño. La razón detrás de esto es múltiple. Un factor clave es que ambas condiciones están asociadas con la obesidad. Cuando el exceso de grasa se acumula alrededor del cuello, puede obstruir las vías respiratorias, conduciendo a la apnea del sueño. Además, las alteraciones metabólicas causadas por la diabetes, como la resistencia a la insulina, pueden contribuir directamente al desarrollo de la apnea del sueño. La resistencia a la insulina puede provocar desequilibrios en el consumo de energía del cuerpo durante el sueño, provocando interrupciones en la respiración. Es esta compleja interacción de factores la que conduce a un mayor riesgo de apnea del sueño en personas con diabetes. Continuando, llegamos al síntoma de aumento de la sed, también conocida como polidipsia. Si se despierta frecuentemente por la noche con la boca seca y se siente inusualmente reseco, esto bien podría ser un signo revelador de diabetes. Esto ocurre debido a niveles altos de azúcar en la sangre, lo que obliga a los riñones a trabajar horas extras para filtrar y absorber el exceso de azúcar. Cuando no pueden mantener el ritmo, el exceso de azúcar se excreta en la orina, arrastrando líquidos de sus tejidos, esto provoca una micción más frecuente, lo que puede deshidratar, de ahí el aumento de la sed. Manejar este síntoma en particular implica controlar el nivel de azúcar en la sangre, seguimiento regular, dieta equilibrada, actividad física regular y medicamentos recetados. Es esencial consultar a su médico para conocer las mejores formas de controlar sus síntomas. No ignore el aumento de la sed, especialmente si va acompañado de otros síntomas de diabetes, porque es tu cuerpo el que te indica que algo anda mal. La séptima señal a la que hay que prestar atención es la fatiga. Si te sientes cansado constantemente a pesar de dormir estas horas esenciales, esto puede ser un indicio de diabetes. La fatiga asociada con la diabetes es causada por la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la glucosa como fuente de energía. Cuando su cuerpo no puede convertir los alimentos en energía debido a la falta de insulina o a la resistencia a la insulina, es posible que se sienta cansado todo el tiempo. Esto se debe a que las células están privadas de glucosa, necesitan funcionar de manera óptima. Manejar la fatiga asociada con la diabetes implica mantener niveles estables de azúcar en sangre que se puede lograr mediante actividad física regular, una dieta equilibrada y controles periódicos con su profesional de la salud. Es importante asegurarse de que su cuerpo descanse lo suficiente y que los niveles de estrés se mantengan al mínimo. La relajación y el manejo del estrés también son cruciales para controlar la fatiga asociada con la diabetes. La boca seca, conocida médicamente como serostomía, es otro síntoma notable al que hay que estar atento. Caracterizado por una ausencia de saliva, las personas pueden despertarse frecuentemente con la boca seca a pesar de mantener unos niveles de hidratación adecuados. Potencialmente, esto podría ser un signo de diabetes. Este síntoma se produce porque los niveles altos de azúcar en sangre pueden disminuir la producción de saliva, provocando sequedad en la boca. El nivel alto de azúcar en sangre también puede provocar un aumento de la orina, lo que puede provocar deshidratación y, posteriormente, sequedad de boca. Manejar este síntoma implica mantener una buena higiene bucal, mantenerse bien hidratado y utilizar sustitutos de la saliva o estimulantes, si es necesario. Masticar chicles sin azúcar o chupar caramelos sin azúcar también puede ayudar a estimular la producción de saliva. Siempre se recomienda consultar con un profesional de la salud para diagnosticar con precisión y tratar esta condición. El último punto a tener en cuenta es la aparición de trastornos del sueño. Si sufres de insomnio o te enfrentas a otras inquietudes nocturnas, estos probablemente estarían relacionados con la diabetes. Los trastornos crónicos del sueño se observan a menudo en personas con diabetes debido a la incapacidad del cuerpo para regular los niveles de azúcar en sangre, causando hipoglucemia o hiperglucemia nocturna. Los niveles bajos de azúcar en sangre o hipoglucemia pueden desencadenar síntomas como sudoración y temblores que pueden despertarte en mitad de la noche. Por otro lado, la hiperglucemia o nivel alto de azúcar en sangre puede provocar micción frecuente, lo que lleva a múltiples viajes al baño por la noche. El control de estos trastornos del sueño generalmente implica mejorar el control del azúcar en sangre mediante medicamentos, cambios en la dieta y ejercicio. Terapias como la terapia cognitivo-conductual también pueden resultar beneficiosas para combatir el insomnio. Por lo tanto, si tiene problemas para dormir, es fundamental considerar la posibilidad de padecer diabetes y consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico y tratamiento preciso. En resumen, los signos de diabetes que pueden aparecer por la noche incluyen micción frecuente, sudores nocturnos, síntomas de hipoglucemia, síndrome de piernas inquietas, apnea del sueño, aumento de la sed, fatiga, sequedad de boca y problemas para dormir. Recuerde, estos síntomas no son prueba definitiva de diabetes, pero pueden indicar la necesidad de consulta médica. Siempre es mejor consultar a un profesional de la salud si experimenta alguno de estos síntomas. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esté atento a las señales, especialmente las que ocurren por la noche, puede ayudar con la detección y el tratamiento tempranos. No olvides darle me gusta y suscribirte si te gustó el video.